La central de Fukushima agoniza ante los ojos aterrados del mundo. Desde el terremoto del pasado viernes, apenas pasa un día sin que uno o varios de sus reactores sufran explosiones, incendios o fugas de inciertas consecuencias. El ejército japonés trata de refrigerarlos como sea y el Ejecutivo envía mensajes de calma a una población que parece resignada a un cruel destino. Mientras tanto, en otros países se habla de un desastre colosal y se pide a sus expatriados que abandonen Japón y regresen a casa lo antes posible. ¿Qué está sucediendo realmente?